Recuerda cuadrado cabrón, que loco cuadrado de que diablo Recuerda recordar bien, recordito recordar bien ¿Quién recorda? Dani Recuerda también que la barbería está vacía cabrón Oye, deja recordar Ahora creo que tengo un descarado cabrón Recuerda también Dani, tengo un descarado, un descarado No, claro, si tú no vas a la barbería Es que recuerda No, 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 no